Para dar pensión, revelan el motivo por el que Nodal se casó con Ángela Aguilar. La situación alrededor de la boda de Cristian Nodal y Ángela Aguilar ha generado un gran revuelo en las redes sociales, considerando los rumores sobre la pensión alimenticia que Nodal debe pagar. Pepe Aguilar dijo que ya dejemos en paz a Nodal y Ángela Aguilar, pero la nueva información que continúa saliendo de su boda hace que las redes duden sobre si se casaron por amor o había motivo oculto detrás. La mayor crítica que le hacen al cantante de música regional mexicano es si el dinero de la pensión jugó un papel importante en su decisión. Nodal y Ángela Aguilar se casaron en una boda privada con personas cercanas en la hacienda San Gabriel de Las Palmas, compartieron fotos en su Instagram donde se ve a la pareja muy enamorada. Sin embargo, el tema sobre la pensión de la hija que tiene con Kazú continúa siendo un tema importante que se está dejando de lado, además hay rumores que indican que el cantante quiere pagar menos. Dijo, ahora todo tiene sentido, es lo que dice el creador de contenido de TikTok, que se encargó de reunir las pruebas que indicarían que Nodal tuvo una boda para dar menos de pensión. Si los rumores continúan tan fuertes como hasta ahora, Ángela Aguilar regresará con muchas dudas de su luna de miel. La rapidez con la que se dio la boda con Ángela Aguilar junto con los rumores sobre la pensión alimenticia han llevado a muchos a cuestionar si el amor fue el único motivo detrás de esta unión. El usuario arroba talavera ap en TikTok reveló que Kazú pide para su hija 2.400.000 pesos mensuales para su mantenimiento bajo el concepto de gastos para la pequeña de 10 meses. Dijo, eso es mucho para personas comunes como nosotros, pero Nodal tiene una fortuna elevada. Dijo el usuario sobre el dinero que se le exige a la pensión. Asegura que con una presentación al mes, sin contar las regalías y patrocinios, podría alcanzar fácilmente esa cantidad. Pero Nodal decidió meter un abogado para refutar lo que pidió Kazú. En ese sentido, el equipo legal de Nodal decidió bajar la pensión hasta los 123.000 pesos mensuales, considerando los gastos que creían necesarios para el bebé. Esto ha generado opiniones diversas, debido a que su boda significa que puede reducir todavía más el dinero que dará mensualmente. La elección de la Hacienda San Gabriel de Las Palmas para la boda de Ángel Aguilar y Cristina Nodal fue sin duda acertada. Este tipo de haciendas ubicadas en lugares como Cuernavaca se han vuelto muy populares para celebrar eventos importantes, como bodas, bautizos y otras celebraciones importantes. Las haciendas ofrecen un entorno encantador y lleno de historia, perfecto para crear una atmósfera romántica y tradicional. Además, por ser de capacidad limitada, hay más exclusividad, por eso Belinda la puso de moda en 2023. En las imágenes se reveló el menú que fue sofisticado y elegante. Además, Nodal y Ángel Aguilar portaban atuendos típicos. La situación alrededor de la boda de Nodal y Ángel Aguilar es compleja y llena de polémica en redes. Solo el tiempo diría si los rumores son ciertos y cuáles serán las consecuencias a largo plazo sobre el dinero de la pensión de su hija de tan solo 10 meses. Pues bueno, es un dineral lo que van a recibir aún así de pensión, pero le bajó todavía un poquito más Cristiano Aguilar. Pero bueno, en fin, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerden que si quieren estar al pendiente de más información, no olviden dejarme tu poderoso like, comentar, compartir y suscribirte. Yo soy Carlos Cohen y nos vemos la próxima.